¿Qué es lo que hicimos con la empresa? Por ejemplo, hubo una comisión muy interesante, armada de varios vecinos de Jardín del Rebanzo y que están preocupados por plantar árboles, por la mejora de veredas, porque ese barrio va a quedar completo y todo. Bueno, si no salimos a los cordones, ponemos el bitume. Entonces estuvimos hablando con la empresa. Nos pidió 20 días más, 20 días. Nosotros le pidimos aprovechar toda esta cerca, todo este momento, que no hay agua ahí porque hay un lugar que se inunda ahí abajo. Y que se quedaba rioso, a ver si lo podían sacar adelante. Nos hablaron como que en 20 días más y faltaban 10. Yo pienso venir 20 después de licencia, porque está toda la calle en medio. Si no me equivoco, quintera la calle. Dos cuadras enteras hasta salir allá en frente a la radio ustedes, todos sin hacer eso y algún codo más y después algún detallecito. La obra parece que viene, según el ingeniero, tomándola técnicamente bien llevada. Que es una buena obra, que se está llevando bien, pero ha sido muy lenta. Se ha llevado más de seis meses. Y lleva más de dos años de que se hizo el proyecto, no tiene la culpa de esta empresa. Y también la calle que nosotros hemos dejado licitada con el doctor Moreira, la calle Ormigol, frente a la agencia. Esa nos dio la palabra el ingeniero de obras que empezaría enseguida desde la licencia de obras. Hacerse esa calle. Y queremos que esas cosas se culminen porque ya está presupuestada y licitada y firmada. La calle Ormigol y lo de Oricart.